El cine se ha puesto los pantalones amarillos y yo le he puesto el cine de algo bien guapo. Yo daré cobertura. Al final tiene que cerrar los ojos. . Hoy subido pero con el apóstol de la ala. A mi me queda en la verde una de las buenas de las buenas que ahora yo me falta yo un viaje en el... Y él es pasajero. ¿Eso? Por llamarle el helicóptero. Eso no es el helicóptero. Eso es lo que es. Eso es una cojotera Mira, tú ves en un helicóptero donde se pilota el final Aceite, huevo, ya que la leo y huevo Hay helicópteros tío El helicóptero, ¿cuál es? ¿Los de la dinero? ¿Los del dinero? No, de... de mío Cashback Vamos aquí He encontrado un palco Vuestro dinero estará seguro ahí ¿Dónde? El gente que está depositando dinero aquí Voy por aquí Olvidando que he encontrado un banco Olvidando que evitará seguro ahí Pero es imposible ver nada en el radar y el mapa Es imposible Te lo quiero matar Pero... ¡Ya me muevas! 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 ¡Ya me muevas!